¿Quieres mejorar tu productividad personal y laboral? En el siguiente video voy a compartir contigo siete consejos muy útiles y muy simples de utilizar. Saludos a Lisana Ramos, especialista en creación de procesos y automatizaciones para que libres más tiempo, sea más productivo y disfrutes de tu negocio. En el siguiente video quiero contarte siete consejos que te van a ayudar a ser más productiva o productivo dentro de tu área personal y laboral. Eso es lo que todos nos preguntamos. Todos queremos ser más productivos de lo que somos en este momento. Y para ser más productivo y tener mejores resultados no hace falta que nos transformemos en máquinas de hacer todo a la misma vez, ¿ok? Ni que dejemos de dormir, ni revisar el email o las redes sociales, menos aún de que dejemos de hacer actividades fuera del trabajo. Para mejorar tu productividad debes comenzar con lo fundamental, tú mismo. Si lo que deseas realmente es aumentar tu productividad debes enfocarte en hacer actividades que son importantes y que traen resultados y dejar de hacer lo que no. Así que el primer consejo que te voy a dar es que duermas bien y levántate temprano. Sí, aprovecha de tu tiempo. Muchas veces, en mi caso, yo tengo una niña, y así que aprovecho la mañana antes que se despierte y quizás en la noche cuando ella se duerme. Esos son los momentos donde más productiva yo puedo ser y donde más cosas puedo hacer. Así que es bien importante que descanses bien en la noche, que de verdad apagues tu mente y te concentres en tomar un buen descanso y luego de eso, entonces, cuando trabajes, trabajes con más ánimo. Básicamente es que aprendas a levantarte más temprano, que dice que el día va a ser más largo para ti, vas a tener más tiempo para poder hacer las cosas y vas a poder aumentar tu productividad, rendir mejor y aprovechar el máximo cada momento. Sin importar la cantidad de horas, sino más bien enfocándonos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, que estén en su máximo rendimiento y es dormir bien y aprovechar las primeras horas de la mañana. El consejo número dos es tener una rutina en la mañana y esto no es que seas completamente rutinario, que tengas todo como que bien escalado, pero por lo menos algo que siempre hagas que te ayude a ser más productivo. Un ejemplo, una rutina que yo hago todas las mañanas y es que antes de entrar a Facebook o Instagram, a las redes sociales, a ver qué es lo que la gente ha escrito, yo entro a mi herramienta Trello, ¿ok? Es una herramienta de productividad y de gestión de proyectos donde yo entro aquí, cuando entro a Trello, lo primero que voy a mirar es mi semana, el tablero que tengo de la semana, el día de hoy, y cuáles son las cosas que tengo que enfocarme en el día. Ya con eso sé que es como que hago un mapa en mi mente de las cosas importantes y esta rutina de siempre mirar el Trello me ayuda a mí a que me pueda enfocar y ser más productiva. Así que tú puedes crear tu propia rutina dependiendo qué te gusta hacer, cuáles son tus herramientas favoritas y de esta forma cómo tú puedes ser más productivo. Lo importante está en que crees una rutina que te ayuda a ti a establecer estas prioridades en lo que tú quieres lograr. Muchas veces a la rutina le podemos añadir esta parte de hacer ejercicios, quizás meditar, tomar agua, revisar días. Así es como tú la puedes trabajar a tu manera, de acuerdo a tu día y cómo sea tu forma de ser. Lo importante es que las cosas que hagas también te den energía y que te ayuden a ti a concentrarte mejor. Y la número tres es trabajar en bloques de trabajo con descanso. Aquí puedo hacer diferentes técnicas, existe la de pomodoro, y existen otras más, pero básicamente tú misma puedes crear tu propio bloque. Conoce cómo es tu mejor momento o cuánto tiempo es lo máximo que tú puedes dedicarle a hacer una tarea y ser productivo haciendo eso. Entonces, una vez que tú conozcas tu productividad, tu tiempo de ser productivo, entonces de ahí tú empiezas a crear bloques. Lo importante está en que crees bloques con descansos y siempre después de cuatro bloques seguidos trates de tener un corte. Ese corte puede ser que descanse, puedes ir a hacer otra cosa, puedes tomar una siesta, puedes hacer ejercicio, puedes ir a leer un libro, otra cosa diferente, completamente distinta a lo que estabas haciendo, pero es importante estos cortes para que tu cerebro también descanse, respire, y así cuando vuelvas nuevamente a trabajar en las tareas que tienes que darle priorizar en el día, estés mucho más concentrada y con mejor ánimo para hacerlo. El consejo cuatro es haz menos, solo lo importante. Enfócate en hacer las cosas importantes. Hay un consejo que siempre te dicen y que lo más seguro lo has escuchado es que te enfoques en las tres cosas más importantes para ti durante el día. Estas tres cosas que yo pongo en el día para mí importantes son dos del negocio y una mía personal. Esa personal puede ser que tenga alguna actividad con mis niños o puede ser una para mí como persona porque es bien importante cuidarse uno. Así que en ese momento digo, voy a hacer esto, estas son las cosas más importantes y ya lo demás si no se pudo hacer no se hizo. Te voy a dar una pregunta que te puede ayudar como para tener más claro cómo hacer esta parte. Así que mira, ¿cuál es la actividad que es más importante para ti? ¿Cuáles son las actividades o si las hicieras y no afectarían mis objetivos más importantes? ¿Y cuáles son estas actividades si no las hiciera nunca y no afectarían mis objetivos más importantes? Y de esa forma podrás saber en qué debes de concentrarte. Aquí estoy con Caliani otra vez. Bueno, ten un momento y un sistema para revisar el mail, el correo, ¿ok? Este es mi consejo número cinco y es que muchas veces nos quedamos, pensamos que el correo es nuestro enemigo número uno de la productividad, pero no es así, ¿ok? El problema es que no siempre tenemos un sistema para revisar el correo ni le asignamos un momento específico. Entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de no tener tiempo y a tener un sistema para hacerlo, lo que hacemos es que perdemos el tiempo en él, ¿ok? Así que es muy importante que creas un sistema, que creas unas carpetas y que de esta forma te organizes un poco más con el contenido y los emails que recibes y que digas, este es el día, esta es la hora de yo ver el correo y entonces te concentres en ver, contestar y organizar y listo. Consejo número seis es mi favorito. Automatiza todo lo que puedas, ¿sabes? Es muy bueno que automatices. Para cada actividad que te propongas hacer, primero busca si no inventaron ya una aplicación para automatizarlo. Y recuerda que en la balanza tu tiempo vale más y te traerá más resultados. Puesto en actividades más importantes, puedes delegar las tareas o puedes automatizar utilizando herramientas que te ayuden de verdad a hacer las cosas y entonces tú dedicarte a las cosas que te gusta hacer más. Por ejemplo, si tienes un sitio web, es más importante que escribas y que crees los contenidos y que automatices el envío de newsletter o delegues el trabajo de diseño gráfico a una persona, ¿eh? Así que procuras por automatizar todas estas actividades que son monótonas y que no requieran tu creatividad. El consejo número 7 es súper importante y es meditar. Sí, meditar es un hábito productivo sin duda alguna. ¿Qué tiene que ver esta práctica extraña con ser productivo o lograr resultados? Pues uno de los enemigos de la productividad laboral o personal es el estrés. ¿Y cómo podemos combatir este estrés laboral? El estrés es día a día y el estrés que tenemos con lo que es el trabajo al hogar y las cosas de nuestra casa. Así que, ¿cómo romper con estas preocupaciones para poder sentarnos y trabajar con nuestro propio negocio? ¿Y cómo hacemos para comenzar el día con calma sin estar estresados con el horario porque se va a hacer tarde o porque todo lo que tenemos que hacer luego, ¿no? Entonces, meditar ataca este enemigo y nos permite estar en calma y equilibrado. Además que te permite analizar y ver mejor las cosas, te hace sentir con más tranquilidad, puedes ver mejor las cosas, puedes fluir mejor. Así que, te recomiendo que cuando te sientas un poco estresada, tomes un momento y medites. Así que, nuestros consejos para mejorar tu productividad personal y laboral solo quedan en tus manos que comienzas a practicar hoy y que puedas empezar a disfrutar de los resultados. Me encantaría que me comentes en este video cuáles de estos consejos es el más que te ha gustado o cuál va a ser de ellos el que vas a empezar a introducir en tu vida y cuéntame tu experiencia. Así que, te quiero leer en los comentarios y recuerda que puedes conseguir más información como esta en mi página web lisanaramos.com ¡Suscríbete!